Bueno, no sé si conoces a Ezequiel Carmoni, tu predecesor, ¿cuántas semejanzas hay entre vosotros? La posición es la misma, la idea también, lo que he jugado en Argentina lo he hecho en esa posición. Varía mucho por ahí el hecho de que somos diferentes tipos de jugadores, por ahí él con más experiencia, yo arrancando mi carrera, pero la posición es la misma en el centro del campo, siempre respaldando la jugada y bueno, tratando de ser siempre una posibilidad para el compañero. Probablemente tú eres más técnico. Puede ser, y por ahí él quizás tiene un poco más de kit en la mitad de cancha, por eso la posición y los espacios que hay que ocupar son siempre los mismos. ¿La lesión cómo es la acción? Gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Te reuniste? Sí, el ligamento cruzado de la rodilla. Gracias a Dios estoy bien, estoy en el último proceso para ya poder jugar, estoy haciendo un trabajo con el preparador físico para equiparar la fuerza de las piernas, pero en lo que respecta a lo físico estoy muy bien, he hecho la pretemporada en Argentina, y en lo futbolístico iré incrementando fútbol día tras día para estar lo antes posible en el campo. Gracias. Gracias. Gracias.